Había una vez un reino muy grande y lleno de vida. En él coexistían toda clase de criaturas, desde las más pequeñas y escurridizas, hasta las más grandes y temibles, así como algunas otras más ordinarias, o al menos, eso aparentan. Este mundo misterioso, pero sobre todo impredecible, deslumbra una belleza que es directamente proporcional a su amenazante caos. ¿Pero por qué? ¿Cómo es que llegamos a este punto? Bueno, esta noche voy a contarte la historia completa de Rumble de Mountain King, y vamos a descubrir la verdad sobre este cuento de hadas, además de contarte el folclore nórdico del que está inspirado, que está tremendo. Así que prepárate ese café y ponte a los audífonos, porque yo soy el X-Player One y ya comenzamos. Esta es la historia de Oli y Lillemor, dos hermanos que viven en una choza en medio del bosque. Lillemor es una aventurera, aunque obstinada, y Oli es temeroso y no muy valiente. Una noche, Oli despierta asustado por una pesadilla que acaba de tener, pues su madre les lee todas las noches cuentos sobre los horrores que les aguarda el bosque allá afuera si se atreven a salir. Ella les dice que aunque el día les promete ser toda una fantasía, la noche es fría y los peores horrores los esperan. Y guarda esa frase que hasta el final la vamos a volver a sacar y es importante. Inquieto por no ver a su hermana en su cama y no poder dormir de nuevo, Oli se aventura a salir por primera vez de su casa y busca a su hermana en el mismísimo bosque. En el final del cuento que les leía a su madre, la niña que se ilustra nunca pudo volver a casa, como una especie de amenaza o moraleja si te atreves a desobedecer, así que veremos que les aguarda el destino a estos dos pequeños. Mientras se abre camino en el frío y desolado bosque, encuentra una resplandeciente luz en una estatua de una figura femenina. Aquella luz es llamada la chispa de valentía, y se hizo presente cuando él más miedo sentía. Con esta fuerte luz, sigue avanzando hasta que se encuentra con su hermana. Ella está feliz de verlo, pues nota la confianza que lo rodea, tanto que fue capaz pues de encontrarla. Los hermanos juegan por un buen rato con esta chispa bajo la luz de la luna en unas viejas ruinas cuando, de repente, el suelo se quiebra y ambos caen a una muerte segura. La cosa es que no necesariamente caen a su muerte, sino que se deslizan por un mundo totalmente distinto a donde estaban al puro estilo de Alicia. Pues mientras al inicio la noche gobernaba y el bosque contenía fauna común, ahora es de día, y criaturas de cuentos de hadas acechan en cada rincón, como si hubieran entrado literal a un cuento. ¿Pero por qué ese cambio tan brusco? Bueno, más adelante entenderás, tú no te preocupes. Entonces van aquí y van allá, y todo luce lindo y tranquilo hasta que se topan con un pozo misterioso. Lillemor, como la chica aventurera que es, no le muestra mucha importancia, así que sigue adelante, pero Olly se queda hipnotizado por el inmenso vacío que lo llama, lo que se siente como… un mal presagio. La noche cae de nuevo repentinamente y Lillemor ya no está, lo que llena de miedo a Olly. Una pequeña hada se postra frente a él y lo guía hasta su hermana, quien sigue con sed insaciable de aventura, de descubrir algo. Lo malo es que esa curiosidad parece no medir consecuencias, y una de las criaturas que reina por las noches la secuestra, un enorme troll que atormenta a cada criatura inferior. Olly también está en la mira, por lo que es obligado a saltar a su suerte a un río para salvarse de la captura. La caída lo deja inconsciente, teniendo un sueño en donde vuelve a ver aquellas ruinas y a su hermana. Esta lo mira fijamente, sin decir ni una palabra. Un silencio sepulcral. De pronto el sueño se oscurece como el miedo que trae la noche hacia Olly. Al terminar el sueño, afortunadamente fue salvado por un enorme sapo y a partir de este punto le toca viajar solo para buscar a su hermana, cueste lo que cueste. Bajo la oscuridad encontramos de nuevo a aquellas criaturas que parecen sacadas de cuentos de hadas como los nomitos, pero estos están sufriendo también los actos atroces de los enormes trolls. Olly al querer ayudarlos queda envuelto en una trampa que lo conduce al matadero de uno de ellos. El olor a hierro inunde el lugar y enormes trozos de carne tapan la visibilidad. Así que debemos ser sigilosos y rápidos si no queremos ser su cena esta noche. Al escapar, logramos poner a salvo a unos nomitos en una casa, pero tan pronto los ayudamos, otro troll aparece para matarlos frente a nosotros. Y ese troll a mi consideración es de los más aterradores físicamente. Esta bestia nos va a acechar durante un buen rato, así que debemos calcular bien nuestros pasos para no ser vistos. Los escenarios son demasiado crudos, pues restos de carne nos rodean, pero la buena noticia es que encontramos a una criatura que si bien es grande también, no es hostil. Se llama Lemus, y para que nos ayude debemos ayudarlo a quitarle unas piñas vivientes que lo molestan. Es curioso como en este punto se demuestran dos cosas tan contrarias. Mientras los gigantes atormentan a los pequeños indefensos, otras criaturas pequeñas se sienten valientes para molestar a alguien grande que no les hizo nada. ¿Rebelión? ¿Rencor? No lo sé. Aunque Olly logra escabullirse por un momento, el terrible troll lo encuentra y lo mantiene en su mano listo para comérselo, pero gracias a la luz de la chispa, este se deslumbra y se convierte en piedra. Pues recordemos que al menos en la mayoría de los cuentos, los trolls con la luz del sol, pues se hacen de piedra. Pero la tranquilidad dura apenas nada, ya que Olly ahora está en los dominios del mismísimo Naken. Una criatura enorme de cabello largo con un violín en mano. Cada que las cuerdas emiten sonido, tu cuerpo se mueve sin voluntad al ritmo y te ahoga en una prisión subterránea para que pases el resto de tus días ahí pudriéndote o literalmente también te ahoga en un río. En el folclore nórdico, Naken era parte de los cuentos para asustar a los niños, pues para que no se acercaran a los lagos solos. Pero esta criatura tiene aún más trasfondo, así que pon mucha atención. Resulta que antes era un humano común que amaba tocar el violín, pero era molestado regularmente por la gente, lo humillaban mucho, así que con el tiempo acumuló rencor y comenzó a tocar melodías prohibidas que hacían bailar a la gente hasta el punto en que se desgarraban los músculos, los huesos, ya no podían más. A pesar de que toda la gente lo humillaba, siempre hubo una chica que nunca le hizo daño, pero desafortunadamente en este acto ciego de ira, ella también murió, lo que ocasionó que al final ahogara sus penas en un lago en el que permanecería para siempre. Ahora bien, volviendo a sus dominios, no será nada fácil escapar de sus garras, así que debemos ser muy cuidadosos, ya que él no se va a rendir hasta que nos tenga en sus manos, y de hecho nos tiene en sus manos, maldita sea en qué momento. Afortunadamente, lo agarramos mal parado y caemos en una cascada. Naken muere en el impacto, y Oli parece sobrevivir, aunque luce bastante herido. Ahí se presenta de nuevo aquel sueño de las ruinas, pero esta vez, enredaderas con espinas, intentan atacar a Oli, pero un rayo de luz las aparta. Al despertar, podemos notar su estado aterrado, cansado y agotado del pobre Oli, quien debe seguir en su lucha, pero ya no puede y se desvanece en el regazo de una chica rubia. Su nombre es Tuva, y al ver su estado crítico, toma la chispa de la luz y la abraza para transmitirle la esperanza y voluntad que necesita para seguir adelante. Tuva se parece mucho a la estatua donde estaba la piedra por primera vez, por lo que, podría ser que desde el inicio, lo estaba ayudando, pon tú que sí. Oli se da cuenta de que está dejando el bosque atrás, para adentrarse a un pueblo olvidado y condenado por la oscuridad. Esta está representada por enredaderas hostiles, las mismas que vimos en el sueño anterior. Y para poder seguir, hay que mostrar la luz que ahora es más poderosa. A lo lejos, la estatua de un rey está postrada con firmeza y grandeza. Alguien que alguna vez gobernó todas estas tierras encantadas y aterradoras. Más adelante, llegamos a la residencia de una antigua bruja. Esta se ve representada como una humana de estatura normal, aquí ya no son ni enormes ni pequeñitos, es una humana, y se dice que se obsesionó con conseguir un poder oscuro y invaluable que, según ella, solo podría conseguirse sacrificar a sus propios hijos, por lo que esta mujer motivaba a otras mujeres de hacer lo mismo. Investigando este ritualista y escalofriante pantano, vemos a una mujer con intenciones de hacer lo mismo, y aunque corremos para impedirlo, no podemos alcanzarla y se va con su recién nacido. De repente, en aquellas aguas contaminadas, emerge una criatura crucificada y con el cráneo de un animal en el rostro. Su nombre es Harjaxan. Y aunque es hostil, su historia es desafortunada, pues cuenta su leyenda nórdica que era la dueña de un orfanato del pantano, pero fue acusada de ser bruja y posteriormente quemada junto a su orfanato. Se dice que su espíritu sigue cuidando aquellas almas de los niños, pero lo que no me queda claro es por qué nos ataca a nosotros. Eso sí, pues está extraño, cuéntame tú qué piensas. Y si piensas que ella es la bruja principal, la malvada, pues se supone que no. Según el estudio, se dice que aunque esta mujer tiene una historia desafortunada, ella siempre cuidará de los niños. En el camino por este pantano inquietante, nos toparemos con las almas desamparadas de aquellos bebés ahogados, deambulando sin rumbo, un escenario de lo más cruel. A lo lejos vemos de nuevo a la mujer con su hijo, pero al alcanzarla ya es demasiado tarde. La mujer, cegada por las falsas promesas de un día renacer con una diosa muy poderosa a base de sacrificios, se ha dado de baja del sistema de la vida para alcanzar aquellas promesas. Esta escena es de las más fuertes del juego, ya que Uly se siente culpable de esto y le da un entierro digno al bebé de aquella mujer. Más adelante nos topamos con un nuevo personaje, Light Goof, un viajero tan viejo como el mundo mismo, uno que conoce todas las historias que rodean a cada tierra. En su biblioteca se nos habla más de aquel rey que alguna vez gobernó todas estas vastas y turbias tierras. Resulta que este rey de nombre Nils, junto a su reina Magdalena, esperaron muchos años por su primogénito, aquel hijo que heredaría la corona. Cuando la reina dio a luz, falleció en el parto, lo que llenó de tristeza el corazón del rey. Su hijo, Ulrich, continuó creciendo para convertirse en príncipe, y esto era lo único que mantenía con esperanza el corazón del rey. Un día, su pequeño príncipe fue atormentado por una enfermedad desconocida que lo debilitó cada día. El rey les pidió a los doctores todo lo necesario para salvarlo, y estos le mencionaron una flor peculiar que las brujas suelen usar para curar cualquier enfermedad. Comenzaron una ardua búsqueda, pero nunca hubo éxito, y entre más pasaba el tiempo, más perdía la cordura el rey, convirtiendo la búsqueda en una cacería de brujas. Por ahora, debes saber que la flor nunca la encontró, pero ya continuaremos con esta historia porque aquí se deja a medias de momento. A la mitad de nuestro viaje, de hecho, hubo una flor en el pueblo, la principal causante de las enredaderas, por lo que, por ahora, podemos teorizar que la naturaleza de la flor dejó caer su ira en todo el pueblo, haciendo hostiles a sus habitantes, algo de lo que vamos a profundizar en breve. Más tarde, nos adentramos a un nuevo bosque, pero este es más verde y no tan aterrador hasta cierto punto. De repente, vemos a Lillemor, nuestra hermana, quien corre para que la alcancemos, pero esto no fue más que una ilusión, una trampa creada por nada más y nada menos que... Skogsra, otra criatura del folclore nórdico que tiene una de las historias más interesantes, así que de nuevo, presta mucha atención. En un pueblo cerca del bosque, los habitantes hablaban de extraños sucesos que presenciaban en las noches de luna llena. Una mujer hermosa de cabello oscuro se postraba como una sombra en los confines del bosque. Los hombres eran encantados por su implacable belleza y la seguían a lo profundo del bosque, pero nunca regresaban. Eventualmente, esto se volvió otra cacería, pues el pueblo tomó a cada mujer de cabello oscuro con una edad parecida a la de la criatura y las enjuiciaban como brujas, matándolas una a una para un día pues dar con Skogsra. Con todo y estos esfuerzos, los hombres seguían desapareciendo cada noche por aquella tentación y con el tiempo, pueblos enteros sucumbían ante ella, lo que llevó a un acto impulsivo de quemar gran parte del bosque, pero esto también fue en vano, lo que condujo a la locura a cada habitante, haciéndolo sacrificar a sus madres y a sus hijas. Un día, cinco hombres estuvieron dispuestos a terminar todo esto, se pusieron sus capuchas y caminaron por el calcinado bosque hasta que se toparon de frente con la hermosa mujer, quien rápidamente los hipnotizó con su belleza y los arrastró el corazón del bosque. Ahí, los dejó estar lo suficientemente cerca como para creer que podrían tocarla, pero solo firmaron su sentencia cuando les abrió el pecho y ella se fortaleció con su sangre. Estos mismos hombres están colgados a su alrededor a manera de protección y debemos vencerla. Esto podría representar que se alimenta del deseo de los hombres, o pues que la hace más fuerte o la mantiene con vida. La batalla es complicada, la batalla es dramática, pero Oli logra ponerle fin a esta bella sombra con la piedra brillante que pudo transformarla en una espada. Oli para ese momento queda completamente en shock. Él está actuando impulsivamente para encontrar a su hermana y se queda en blanco de saber todo lo que ha hecho pues para abrirse camino. Ahora nos adentramos al mencionado bosque quemado con las mujeres a lo alto, un lugar lleno de muerte y sufrimiento donde incluso la mismísima muerte en persona acecha a lo lejos. Unos cuantos pasos más adelante nos topamos con un pueblo condenado por una placa. Habitantes zombies que si no somos cautelosos nos matarán en un instante. Se cuenta en un diario de este pueblo que debido a tanta muerte, pues por las cacerías y todo ese tipo de cosas, las ratas comenzaron a expandirse y se originó una placa muy parecida a lo que conocemos hoy en día como la peste negra. Al escapar de aquel condenado lugar llega uno de los momentos más inquietantes, crípticos y reveladores de esta historia. Pues tomamos una lanchita para remar a la montaña del rey de Mountain King, justo como se llama el juego, ya que ese lugar es la última esperanza que tiene Oli para encontrar a su hermana. Pero siempre que hay una lanchita en medio del agua es porque un viaje de autodescubrimiento se acerca. La muerte se hace presente. Esta lleva el nombre de Pesta, en honor a la peste que condenó a la mayoría de estas tierras, e incluso uno de sus ataques es soltar ratas, como la peste que es, maldita sea. La vida y la muerte se debaten en una batalla de lo más tensa. Oli lucha por conseguir su vida mientras la muerte se la quiere arrebatar. Simbólicamente podemos ver a lo lejos a una mujer, como si fuera su madre esperándolo, como si viera muy lejos a aquellos que ama. Porque o una de dos, o ya murió, y todo este viaje ha sido una catarsis para encontrar el paraíso, o porque la peste pues lo está dañando, él intenta sobrevivir a pues la contaminación en su cuerpo, tú sabes. Pero bueno, estas conclusiones me las guardo para más tarde. Oli logra derrotar a la muerte y es momento de que se enfrente a la misteriosa e implacable montaña del rey, por lo que hemos llegado al tramo final. La montaña del rey es la misma donde caímos la primera vez, y la misma de los sueños. Pero por dentro, la apariencia de este recóndito lugar pareciera sacada del mismísimo infierno. En un libro podemos ver la continuación de lo que le pasó al rey, y se explica que un día llegó a la casa de una bruja implorándole ayuda. Ella le ofreció aquella flor, pero le advirtió que debía usarse con mucho cuidado. Él curó a su hijo con éxito, pero el pueblo estaba enojado, estaban descontento por la masacre que ya había causado, por lo que una noche alguien mató a su hijo. Este terrible infortunio hizo que el rey, pues, abusara del poder de la flor, condenando así a todo este reino con oscuridad y convertirnos en un dictador con complejo de un dios. Uno que incluso creció como un monstruo literalmente por tanto poder. La bruja que lo ayudó, presenció la terrible condena y encerró a todo el reino en una montaña, para que la plaga del rey, su ira, pues, no saliera de ahí. También lo encadenó para así, contenerlo. Dejando el libro de lado, y siguiendo nuestro camino adentro de la montaña, encontramos el traje del difunto hijo del rey, y Oli se lo pone como si nada así de mira, me queda muy bien. Y después de esto, ahora sí, nos lo topamos frente a frente. Una bestia con hambre insaciable, que manda a los temibles trolls a las afueras, a traerles humanos y criaturas para comer. Por eso, cazan de manera tan exhaustiva. Oli ve a su hermana en el saco en el que fue secuestrada, pero... Uno de los trolls lo pone en la boca del rey, y este se la traga. Este ser tiene tan trastornado su juicio, que aprovecha y se come a su troll asistente también. Esto de verdad se pone muy intenso. El rey mira fijamente a Oli, como si fuera su siguiente víctima. Pero este, al estar vestido como su difunto hijo, le hace tener pues un poco de cordura. Solo poquita, porque sí existe una batalla, o sea, sí nos va a dar unas buenas pataditas. Pero después de vencerlo, recapacita y destruye la flor por completo, como una última buena acción antes de morir. En ese momento en el que él cae a su ruina, Oli le avienta la chispa de la luz a su boca y al caer, Lillemor puede salir de sus entrañas, pero Oli fue brutalmente aplastado por el gran rey. Afortunadamente, la luz lo ayuda a revivir el poder del guión, maldita sea, y juntos escapan de este condenado lugar. De repente, Lillemor despierta asustada por lo antes visto, como si fuera otra pesadilla. Pero ahora es al revés. Ella busca a su hermano para Consuelo, pero no lo encuentra. Él aparece en la ventana de su habitación y le invita pues a dar un paseo nocturno, denotando que el viaje le ayudó a ya no tener miedo. Aunque conocemos la historia de fondo de las criaturas y de las condenas de estas tierras, es realmente ambiguo lo que sucede con los protagonistas. Podrían ser incluso parte de un cuento interactivo que nosotros jugamos y ya. Un enorme moraleja en forma de cuento que nosotros controlamos. Porque de hecho tiene muchas críticas sociales. También puede que desde el inicio hayan muerto en la caída y el resto del viaje fue solo una catarsis para conocer el mundo en el que alguna vez vivieron, o peor aún, un simple viaje en el que pudieron ver todas estas criaturas de los cuentos simplemente porque su mamá pues les contaba sus cuentos. Se quedaron arraigados en su mente y al morir vieron todas estas cosas, pues como explicas que después de la caída, de repente se hiciera de día y aparecieran criaturas bonitas, eso no tiene sentido. Por lo que estoy seguro que después de que murieron, vivieron el conglomerado de cuentos que su mamá les contaba. Triste, pero probablemente real. De hecho se dice por las calles que como se dan indicios de que se ambienta la primera guerra mundial, los niños ni siquiera murieron en una caída, sino que a causa de la guerra. Y en el limbo después de la muerte, vivieron pues esta fantasía como acabo de decir. Ah, interrumpo un poquito, recuerdan lo que les dije que guardaran la frase de, aunque el día promete ser toda una fantasía, la noche es fría y los peores horrores te esperan, puede que también su mamá se refiriera a la guerra. Los espantaba con cuentos para que no se toparan con el verdadero horror que era la primera guerra mundial, lo tremendo porque siempre tiene que ser tan triste, no lo sé. ¡No, por favor, Dios no! Pero me encanta, es demasiado bueno este juego. Cuéntame aquí abajo lo que piensas. Como ya dije, creo que la historia principal es un poco ambigua, pero los cuentos son una joya, maldita sea. Gracias por escucharme y llegar hasta aquí, yo soy Alex y nos vemos en la próxima. Buenas noches. ¡Gracias!